Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestra el camino Que debo seguir Señor y por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Ayúdame hoy Y yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy es la peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor y por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Es mi Cristo Es lo que pido de ti Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Y yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Gracias.